El país sigue de nuevo metido en este gran debate, el que nos dividió por muchos años y que hoy por cuenta de la decisión del presidente Duque de presentar objeciones a la ley estatutaria de la justicia especial de paz, pues otra vez vuelve a colocarse en el tapete de la actualidad nacional. El tema de la paz y su aplicación y su desarrollo. Saludamos a esta hora una voz que no habíamos escuchado, que se había mantenido hasta ahora al margen de esta polémica. El doctor Sergio Jaramillo, lo saludamos en Bruselas, en Bélgica. Doctor Sergio Jaramillo fue comisionado de paz del gobierno Santos y fue cabeza, responsable, junto a Humberto de la Calle, del equipo negociador del gobierno que negoció la paz con las FARC y finalmente firmó el acuerdo que hoy de nuevo, repito, está sobre el tapete. Doctor Sergio Jaramillo, un gusto atenderlo. Muchas gracias por estar con nosotros desde Bruselas. Un muy cálido saludo para todos ustedes, Juan Roberto, de verdad es un gusto para mí acompañarte nuevamente después de tanto tiempo. Sí señor, después de tanto tiempo, porque no sabíamos a qué andaba dedicado, apenas terminó el gobierno Santos hace unos seis meses, usted se retiró de la embajada en Bélgica. ¿A qué está dedicado hoy? Pues mire, yo al final del gobierno del presidente Santos renuncié, si no fui el primero, fui el segundo o tercer embajador en irse de la embajada rapidito, y tuve la fortuna que un instituto en Bruselas muy importante, que se llama el Instituto Europeo de Paz, me buscó para que los asesorara y para que ayudara con lecciones de Colombia, que ayudara en otros países, porque la gente aprecia mucho ese conocimiento. He estado en Kabul, estuve hace un mes y medio, estuve en Bangkok, voy para las Filipinas, porque la gente quiere aprender de la experiencia de Colombia conscientes de que la mayor de las veces los procesos de paz fracasan si no se arman bien. Claro, y ese tal vez es el gran debate hoy, el que está de nuevo sobre el tapete aquí en Colombia, donde usted está muy lejos de esa discusión, ¿por qué decidí hablar de estos temas después de tanto tiempo? Pues mire, francamente yo no había querido hablar, porque a mí me parece que gobernar es una cosa muy difícil, en Colombia es casi que imposible, a un nuevo gobierno me parece que hay que darle el beneficio de la duda siempre y dejar un tiempo para ver qué es lo que va a ser, y yo estuve siguiendo todo con mucha atención desde acá, en algún momento tuve algo de esperanza, hacia octubre del año pasado, pero yo creo ya que con la decisión que toma Iván Duque de objetar la ley estatutaria, ya el gobierno y el presidente en particular se quitan la máscara y se van de frente, no solamente contra el proceso de paz, y podemos hablar más adelante de las cargas de profundidad que contienen las objeciones, sino lo que me parece todavía más grave, se van contra una decisión, contra un fallo de la Corte Constitucional, porque lo que hacen, si bien la Constitución le oterga la posibilidad al presidente de objetar leyes estatutarias, se trata de hacerlo por razones económicas o sociales o políticas, como dicen las sentencias de la Corte, pero no por las mismas razones que invoca la Corte en sus fallos, entonces tiene toda la razón la representante Juanita Gobertus, cuando dice que estamos ante unas objeciones disfrazadas, que en efecto lo que están haciendo es ignorando, como bien lo dice el procurador, lo que es cosa juzgada constitucional, y eso es supremamente grave para Colombia. Es una de las primeras veces donde la Presidencia de la República desconoce un fallo judicial de ese calibre. Mire, ya hablaremos un poco del tema de la discusión jurídica, de si se debe o no de parte de un gobierno ir en contravía de unas decisiones ya tomadas por una Corte como la Constitucional, pero quiero hablar de lo que usted dice, el gobierno Duque dice que se quitó la máscara, eso lo dicen los detractores del actual gobierno, quienes lo respaldan dicen no, no se quitó la máscara, simplemente ha sido consecuente, primero con lo que ofreció en campaña, cuando habló de sus objeciones y sus peros al acuerdo de paz, a lo firmado en La Habana, y segundo, a algo que dice el gobierno y dice el partido del Centro Democrático, el uribismo, simplemente están respondiendo al clamor de quienes dijeron no en el plebiscito que convocó el gobierno el presidente Santos. No, yo no estoy de acuerdo, Juan Roberto, porque Iván Duque tenía esta fase un poco curiosa de decir que no eran ni risas ni trizas, y esto es trizas, esto es un intento por derrumbar la Jurisdicción Especial para la Paz de manera solapada, diría yo. ¿Por qué solapada? El presidente ha sido, pues, en honor a la verdad, hizo una locución, habló y dijo, hay que hacerle unos cambios a seis de los 159 artículos de esa ley. Ah, porque parece que fuera... Claro, claro, entonces a usted le dicen, no, pero ¿cuál es el problema, hombre? Si estamos hablando solo de seis articulitos de 150 y pico, ¿dónde está la dificultad? Ajá. Entonces vamos por partes. Sí. Y déjeme volver al punto anterior. Sí. ¿Sí? Y es que realmente es extraordinariamente grave que el gobierno se vaya en contra de un fallo de la Corte, porque las objeciones tienen que ver directa y exactamente con la misma materia que ya reguló la Corte. Y le voy a dar dos ejemplos. Cojamos el tema de reparación, por ejemplo, que es la primera objeción. Sí, la reparación integral. Hay un artículo, al artículo 7, un artículo general sobre reparación. Usted dice, oiga, ¿y eso por qué lo están haciendo? Si eso ya está en un acto legislativo que es parte de la Constitución, ¿no es cierto? Si eso ya luego lo regula la Corte y en su fallo, incluso crea condiciones más exigentes aún que lo que están en el acuerdo, para que las personas que dejan las armas y todos quienes participan en el sistema integral tengan que someterse a una serie de condiciones o condicionalidades que tienen carácter de reparación. Es decir, no ha habido nunca en el mundo un sistema que ofrezca más reparación. Y porque ya está la garantía de que las FARC tienen que entregar todos sus bienes. No hay nada más. Tienen que entregar todos sus bienes. No hay nada más que entregar. Por el contrario, les puede salir el tiro por la culata, como bien dijo Yesir Reyes, creándole una obligación a nuestros hombres de las fuerzas militares, que también están en la JEP, de tener que reparar ellos individualmente con su propio patrimonio, cosa a la que siempre se expuso el Ministerio de Defensa. Y por eso no quedó así. Entonces uno dice, oiga, ¿y eso cómo? ¿Para qué es eso? ¿Cuál es el objetivo de eso? No está persiguiendo nada. Y la Corte ya reguló integralmente ese tema. Sí. Mire, usted mencionaba el tema de los militares. Ayer en la misma alocución de respuesta de Juanita Gubertuz a nombre de la oposición al anuncio del presidente, ella habló, dice, que esas objeciones van a terminar afectando las declaraciones de los militares en la JEP. ¿Por qué? Pues porque introducen una enorme incertidumbre jurídica. Usted ya no sabe qué va a pasar, ¿no es cierto? Sí. Y porque usted puede tener 150 objeciones o una, usted pone todo en stand-by, todo en espera, a ver qué es lo que va a pasar en un procedimiento que además nadie sabe muy bien cuáles son las consecuencias de las votaciones. Usted ha oído las discusiones estos días. Alguien saca una sentencia de la Corte y dice, no, solamente en caso de que se hundieran los proyectos, las ponencias, entonces solamente se hundirían los artículos. Otra gente dice, no, se hunde todo según la ley quinta. O sea, realmente es una cosa de un altísimo riesgo para la estabilidad jurídica de nuestras fuerzas militares. Y piense también, cosa que a mí me afana en extremo, piense también en todos los hombres y mujeres de las FARC que están haciendo su proceso de reincorporación en las regiones y están mirando este espectáculo, pensando que ya tenían claridad sobre el marco y cómo es la cosa. Piense cuáles son los riesgos para Colombia, los riesgos de seguridad nacional para Colombia de introducir en este momento ese nivel de incertidumbre. Francamente, a mí me parece que es una enorme, enorme irresponsabilidad del gobierno nacional. El mismo gobierno, el mismo presidente Duque y el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el doctor Jaramillo, argumentando, respaldando los argumentos para sus objeciones, planteaban casi lo mismo que usted está diciendo, pero del otro lado del vidrio. Dicen, si no se hubieran presentado las objeciones, nos cae encima la comunidad internacional a través de la corte penal. ¿Usted comparte esa tesis? Eso es absolutamente falso y ellos lo saben. ¿Por qué? Es falso. ¿Por qué, doctor Jaramillo? Mire el último comunicado de la Corte Penal Internacional, mire el último comunicado de la Corte Penal Internacional, que es una cosa extraordinaria, no solamente porque llama la atención sobre el riesgo de dejar en el limbo la ley estatutaria y de quitarle la definición jurídica necesaria, la JEP, para que funcione bien, que es lo que dice la Corte Penal, sino porque la Corte misma dice en su comunicado que le ha dado su apoyo a este sistema. O sea, a este sistema tal y como existe la Corte Penal Internacional le ha dado su apoyo. Eso es un logro absolutamente enorme, no solamente para Colombia, sino, permítame decirle, internacionalmente, porque este es el problema, esta es la nuez que casi nadie ha podido romper, cómo lograr una respuesta adecuada a las víctimas en justicia en un proceso de paz. Y la Corte Penal Internacional lo ha apoyado, de manera que es falso que la Corte diga que necesita algo distinto. La Corte lo que ha pedido es que se haga lo que se acordó y que se haga bien. Tanto la Corte como la ONU también han planteado lo mismo. Doctor Jaramillo, entro en dos temas puntuales en la parte, digamos, de contenido de las objeciones para luego volver al tema político. En el tema de contenido hay consenso en que delitos atroces como el abuso sexual de niños nada tenían que ver con el conflicto y quedaron incluidos en esa ley estatutaria. ¿Eso no había que corregirlo? Yo le vuelvo a decir, dividiamos la discusión en dos. Hay una parte formal que es absolutamente crítica y una parte de contenido. En la parte formal, el punto, Juan Roberto, es que la Corte Constitucional ya decidió sobre todos estos puntos. Ya decidió, ya falló. Entonces, si usted es el gobierno, usted no puede salir con una objeción en contra de su propia Corte Constitucional. Esa es la base del Estado de Derecho. El presidente de la República y todo su gobierno está sometido a la ley. Esa es la esencia de un Estado de Derecho y es lo que, entre otras cosas, distingue a Colombia históricamente de la mayor parte de los países del continente. Desde que Uribe no trató de, francamente, torcerle el pescuezo a la Constitución metiendo su articulito, yo creo que no había habido una crisis institucional parecida. La gente piensa que no es gran cosa. Es gran cosa porque es irse en contra de un fallo de la Corte Constitucional. Sí, y eso en la parte de lo que me dice Jurídica y en la parte de contenido, de todas maneras, no era sensato que esos delitos contra niños no estuvieran cobijados por esa justicia transicional o especial que no contempla tampoco grandes penas para quienes las hayan cometido, a pesar de que las confiesen. Yo entiendo perfectamente el sentimiento y si usted me pregunta a mí como ciudadano, ¿qué opino? Sí. Que se pudran toda la gente que puede haber cometido un delito contra niños. Estoy de acuerdo con eso. Pero en la JEP no quedaban pudriéndose. En la JEP es ver cómo se organiza un... Sí, claro, pero el problema es que usted no puede tener jurisdicciones traslapadas. Ahí es donde comienza a enredarse la pita. Usted necesita que haya una jurisdicción transicional que tiene una prevalencia constitucional sobre todos los delitos ocurridos dentro del conflicto y así nos duela muchísimo y a mí también me duele muchísimo esto, pero esa sí está bajo la sombrilla de la jurisdicción de la JEP. Y esa es la decisión que tomó la Corte. Yo estoy seguro que usted le pregunta individualmente a los magistrados de la Corte, pensarán lo mismo que usted y yo, pero es un asunto de consistencia en el funcionamiento del sistema. Pensaría yo. Usted me corrige con la siguiente afirmación, doctor Jaramillo, si le entiendo. Es decir, había cosas que había que corregir, pero jurídicamente usted dice ya no se podía porque la Corte ya había emitido un fallo sobre eso. ¿Estamos hablando de justicia en el acuerdo de paz? Mire, una cosa tan compleja como el sistema transicional que se acordó en La Habana y sus desarrollos legislativos, obviamente que todo es perfectible. A todo usted le podría hacer comentarios y notaciones, todo lo podría usted mejorar, pero llega un momento donde la cosa se cierra y la Corte habla, y eso es lo que dice el Procurador General. Y yo le pido a nuestros queridos amigos del Congreso de la República que le pongan mucha atención a eso. El Procurador General de la República dijo aquí tenemos cosa juzgada constitucional. Y si no se respeta en esta ocasión, entonces tampoco se respetan las otras. Entonces el asunto acá no solamente es la JEP, no solamente es la paz, es el funcionamiento del Estado de Derecho en Colombia, el respeto a los fallos de la Corte Constitucional. Mire, y eso me hace acordar... Realmente esto es un ataque a la institucionalidad. Sí. Estamos otra vez en una discusión que muchos en el país creían ya superada y era una que se planteó cuando estábamos en plena discusión del Acuerdo de Paz y a usted le tocó muchas veces, yo se lo pregunté a usted muchas veces, la famosa discusión del sapo que nos teníamos que tragar, en este caso en el de la justicia, en aras de un bien superior como era la paz y el fin del conflicto armado con uno de los grupos más terribles y sanguinarios como las FARC. Pero es que llegó un gobierno con una postura ideológica totalmente diferente que había dicho, ese sapo no estamos dispuestos a tragárnoslo. Claro, hay una discusión jurídica, pero en el campo político el gobierno ha sido consecuente con lo que siempre había dicho. Hablo del gobierno de Duque y de la postura del uribismo. Así, pero claro, usted puede decir lo que quiera en campaña, usted puede decir que no está de acuerdo con la situación de San Andrés y que usted no está de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero usted cuando lo eligen, a usted no lo eligen simplemente para que represente los intereses de su partido, sino para que gobierne a los colombianos y respete los compromisos históricos del Estado colombiano. Para eso lo eligen. Dentro de eso usted puede, en donde haya márgenes, obviamente decir cosas, pero hay unos compromisos adquiridos que se tienen que respetar. Además, piensen lo siguiente, que es una cosa que a mí me impresiona muchísimo esto. Todo el mundo es consciente que finalmente esto, a menos de que la estrategia sea mirar cómo en medio de este trámite por la derecha se hunde toda la ley estatutaria que eso puede ocurrir y todos nos lavamos las manos, esa puede ser la estrategia. Pero si esa no es la estrategia, entonces nos vamos a gastar un año discutiendo y volviendo al pasado para que la Corte vuelva a decir lo mismo. Porque la Corte va a volver a decir lo mismo. Entonces hágase la pregunta, Juan Roberto, ¿para qué? Yo me echo mucho la pregunta a eso. ¿Para qué Iván Duque arriesga a todo su gobierno la gobernabilidad que tiene, su proyecto político, para volver a la misma polarización y la misma discusión del pasado y negarse la oportunidad de tener un gobierno propio que deje alguna marca en la historia? Sí, el presidente... La única conclusión que uno puede sacar acá es que Iván Duque cedió a los intereses de los extremistas del Centro Democrático porque lo que tienen interés es en revivir la discusión de hace dos años, en volver a la polarización para usarla en las elecciones que vienen ahora regionales en octubre y para sentar unas bases para las siguientes presidenciales. Sí, usted... Eso es lo que hay, un interés electoral. Usted dice que... Yo no veo ninguna otra explicación porque desde el punto de vista de Iván Duque esta decisión no tiene ningún sentido, le enreda completamente a su gobierno. Doctor Sergio, usted decía hace unos instantes que incluso esta decisión hace que corra el riesgo de que se hunda totalmente la ley estatutaria. ¿Usted cree que eso puede pasar y que hay sectores de esa postura política que quieren eso? Todo puede pasar. Sí. Claro, por supuesto. O sea, claro, la estrategia es a dos tiempos. La estrategia de los extremistas del Centro Democrático es primero polarizar, recuperar el discurso del plebiscito para con eso mover sus candidatos porque como no hay nada más que mostrar en el gobierno porque el gobierno hasta ahora no ha hecho nada, entonces polarizo, revivo la discusión del plebiscito, con eso trato de elegir la mayor cantidad de gente posible en las regionales, creo una base política y con eso me voy a las elecciones del 22. Por eso le pido a nuestros amigos congresistas, déjeme decir una cosa solamente, le pido a nuestros amigos congresistas de Cambio Radical, de la U y del Partido Liberal que tanto y con tanto juicio trabajaron por la legislación que se derivó de los acuerdos de paz, que no le hagan ese favor al gobierno y no le voten esas objeciones porque lo que quieren hacer ellos es campaña. Y no puede ser también como algunos observadores lo dicen aquí en Colombia, doctor Sergio, que esto derive de si el Congreso no aprueba esas objeciones del presidente, termine esto en una asamblea constituyente o incluso en un nuevo plebiscito? Preguntando, por ejemplo, ¿está usted o no de acuerdo con lo que se firmó en La Habana? Yo no creía eso, yo creo que lo que no es... No, eso es un absurdo, yo creo que la idea de volver a esas votaciones es una mala idea, yo incluso no estoy de acuerdo con la idea de hacer una nueva papeleta por la paz. Yo creo que ese capítulo los colombianos ya lo pasamos, nadie quiere volver, nadie sensato quiere volver a esa antigua polarización, sino hay que mirar hacia adelante. Hombre, aprovechemos, por Dios, aprovechemos la oportunidad que tiene Colombia en este momento. ¿Usted no se imagina el interés que despierta el país, la cantidad de gente que está yendo, la cantidad de gente que aquí en Europa uno le pregunta, oiga, quiero viajar a Colombia, ¿qué hago? Uno de casualidad, el otro día de casualidad está en una librería y vi una guía de Colombia y usted abre esa cosa y la primera frase dice es Colombia en el 2016 firmó un acuerdo que le puso fin a un conflicto de 50 años y es el país del momento. Hombre, ¿cómo vamos a dejar de pasar esa oportunidad de mirar hacia el futuro y más bien para volver a las discusiones de ayer, volver a lo del plebiscito? No, eso solamente le puede interesar a quien tiene un mezquino interés electoral, a nadie más. Usted hablaba al comienzo de este diálogo, doctor Sergio, que esto también podría ser que se desmotive a muchos de estos jóvenes, de estos guerrilleros rasos de la base que están aún en estos espacios territoriales de reincorporación a devolverse al monte. ¿Usted cree que eso puede terminar en eso? Que muchos se devuelvan y digan se cambiaron la regla del pueblo. Yo espero que no, yo espero que no, yo espero que prime la sensatez porque finalmente lo que hay que tener claro es que si todo se surte como se debería surtir, todo esto es inocuo porque va a volver a la corte, lo único que vamos a hacer es perder tiempo, perder tiempo y crear incertidumbre, pero esto va a volver a la corte y la JEP misma tiene ya una base muy fuerte constitucional por el acto legislativo con mucho detalle que le permite funcionar, pero obviamente crea incertidumbre y déjeme decirle que es otra cosa que a mí me sorprende mucho a Iván Duque y es que no sea consciente de que todo lo que está pasando ahora va por su cuenta, se incrementa la violencia en Colombia, si la gente se va a las armas, va por su cuenta señor Iván Duque, tiene que responder por lo que está pasando en los territorios ahora. Doctor Jaramillo, pero volviendo al tema, claro, usted habla de la práctica política, de lo que puede venir de los efectos políticos, pero en el contenido de las objeciones me llamó la atención que usted dijo en el caso de los delitos sexuales cometidos contra menores, estamos hablando del tema de narcotráfico, del tema de los bienes, hay temas, hay temas doctor Jaramillo que independientemente, déjenme a cabo la pregunta, de las consideraciones jurídicas o políticas, hubo cosas que no quedaron bien, que para la gente, y estoy hablando del plebiscito donde la mitad votó sí por la paz y la otra mitad votó no, no es también legítimo que se busque corregir esas cosas que para muchos no quedaron bien, independientemente de las consideraciones jurídicas, institucionales y políticas que usted me menciona. Le voy a decir dos cosas, primero, lo que usted acaba de decir, los puntos que usted menciona no están en las objeciones, en las objeciones no está ni el tema de los niños, pero están en la reforma constitucional, ¿qué fue la otra? Está el tema de la reparación integral que usted mencionó, pero está en el combo de cosas que se quieren corregir. ¿Eso decía la gente? Sí. Segundo, segundo, esto fue, fueron motivo de intensos debates del Congreso de la República, es que democráticamente se discutieron todos estos temas y democráticamente pasaron a la Corte Constitucional, que no es no solo el Tribunal de Cierre, sino realmente uno de los ejemplos internacionales de un Tribunal Constitucional y un orgullo nuestro, que se pronunció después de estudiar esto ocho o diez meses, entonces todo este proceso en esas objeciones particulares ya se surtió. Venga, le doy otro ejemplo para que vea lo absurdo que es toda esta discusión. Sí. Hay una objeción sobre el tema de la selección. Sí. Porque, y realmente, nuevamente, las objeciones del gobierno tienen mucho más que ver con el fallo de la Corte que con lo que dice la misma ley extradutaria. Sí. Entonces, yo me preguntaba, oiga, ¿cómo así que objetan la posibilidad de seleccionar cuando eso ni siquiera fue parte del proceso de paz? Porque eso fue algo que se discutió, óigame bien, en el marco jurídico para la paz, yo lideré esa discusión en el Congreso en ese momento como asesor de seguridad nacional. Durante un año, ocho debates hubo en el Congreso, terminaron en el 2012, luego, posteriormente, hubo un fallo de la Corte porque algunas ONG demandaron unas partes por inconstitucionalidad y sustitución de la Constitución, ¿no es cierto? Sí. Todo eso ya está arreglado, todo eso ya está organizado y lo que hace la Corte esta vez, muy inteligentemente, es decir, oiga, si va a haber selección, si aplican eso, asegúrense que estas condiciones se aplican para la gente que no sea seleccionada de manera que todos le tengan que responder a las víctimas de una u otra manera. Es totalmente sensato. Si usted le mete esa carga de profundidad a la... Déjame solamente explico esto. Le mete esa carga de profundidad de destruir la selección, lo que hace es evitar que la cosa suba a los máximos responsables, razón por la cual las FARC detestaban el marco jurídico para la paz. En La Habana, Iván Márquez se quejaba todo el tiempo y decía, ese marco jurídico para la paz de ustedes, eso fue una cosa unilateral sobre los máximos responsables. ¿O será que la estrategia ahora del gobierno es inundar la jurisdicción y que no se pueda juzgar a los máximos responsables? ¿Esa es la estrategia del gobierno? Eso quisiera saber yo. Mire, tal vez, es un tema, repito, como lo dijimos al comienzo, doctor Sergio, casi que de no acabar, pero tal vez una observación final y quisiera su opinión sobre lo que ha dicho no solamente el presidente Duque, sino un personaje que primero fue compañero suyo en el gobierno. Hablo de Néstor Humberto Martínez, soy fiscal general, fue ministro de la presidencia en el gobierno Santos y muchas de esas objeciones están basadas en argumentos que él presentó y en discusiones con la presidenta de la JEP. ¿Para usted qué concepto le merecen esos argumentos y esas afirmaciones hechas por el fiscal general? Que lo mínimo que uno espera de un fiscal general de la República, que es la persona dentro del Estado que tiene la función de asegurar que se cumpla la ley, es que él mismo cumpla la ley y que acate los fallos de la Corte Constitucional. Esa es la opinión que me merece. Me parece extraordinario que sea él quien esté motivando al presidente a que objete cosas que él sabe perfectamente que ya están aclaradas por la Corte Constitucional. Pues, doctor Sergio Garamillo, le repito mucho... ¿Le puedo decir una última cosa? Claro que sí, una... Adelante, sí, señor. No, yo quiero solamente decirle una cosa, mire, de verdad no podemos volver a caer en esta cosa de la patria boba, Juan Roberto, y volver a las mismas discusiones de siempre. Hay que aprovechar las oportunidades y hay que reconocer que hay unos problemas que hay que resolver. Dejemos de lado el tema, la discusión política, el conflicto, en fin. Si quiere el gobierno ni siquiera reconocer que hay un post-conflicto, pues que entonces no use la palabra si no le da la gana. Pero la realidad no ha cambiado por usar diferentes términos. En Colombia hay millones de desplazados que necesitan atención, hay millones de tareas que tenemos que emprender ahora para construir paz en los territorios con la gente. A esa tarea nos deberíamos estar dedicando ahora a resolver el tema de la coca en lugar de volver a donde estábamos. hace dos años. Pues, doctor Sergio, ha sido un gusto saludarlo. Muchas gracias por haber roto su silencio, ese pacto personal suyo de no volver a hablar de estos temas para atendernos desde Bélgica. Agradecemos la muy gentil ayuda de nuestro canal Aliado BTM allí en Europa, en Bélgica, en Bruselas, para poder tener este contacto. Un abrazo y quedamos en contacto. Muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Muy amable.